Un falso, un mafioso, corrupto, eso es lo que es este alcalde, eso para la fotografía y los sin techo no estamos moriendo, señor alcalde, eso ha elegido usted, un verdugo, eso es lo que es, matón de personas sin techo, eso es lo que es usted. Que dé explicaciones, no somos letancia en manos de la empresa, señor alcalde, un poco de humanidad, 87 personas sin techo, en cabeza, digo, en toda España, en personas asesinadas, con nombre de la presidenta.